Estas aquí solo y lo mereces, todos son de piedra y es tu culpa Tenías una misión, la cumpliste, o solo te has convertido en una mentira ¿Para qué mentir? No te sientes digno, como si no hubiera un lugar hecho para ti Pero la mentira es el peor camino, un castillo de arena es fácil de destruir No es el cuento de hadas de tu padre, y no es culpa de tu madre que falles La luz llegará a tu historia, asegúrate que diga Era si una vez venció a un dragón, era si una vez la vestiera yo Era si un joven solo, él se enfrentó, y no mintió Así es como también, era si una vez, ahora lo sé La vida no es un cuento, pero avanza en capítulos Pasa la página, sé que tú puedes No hay garantía de un final de felices para siempre Da un paso a tu grandeza, antes de que termine Y así tu historia será Era si una vez voló más alto Era si una vez lo hizo muy bien Era si una vez pudo cambiar su corazón Y su alrededor Ese tiene que ser mi era si una vez Este era si una vez Pero a mi era si una vez Ahora lo sé El hecho de que te El hecho de que te